La preocupación, el semáforo y su no funcionamiento y lo que representa es parte de la preocupación, creo, a esta altura de los huemenses. En este año que empieza, yo creo que ya estamos acostumbrando mal, el año pasó a callarnos, a dejar que pase y escuchar explicaciones que no tienen sentido. En algún lugar, yo mandé un mensaje a una radio cuando pasaba por ahí casualmente y era toda una aventura cruzar, digamos, la Sarmiento de aquel lado y de este, por sobre la ruta 34. O sea, en el lugar donde no hay semáforo. No, ahí pasa y nadie funciona, no hay nadie que dirija el tránsito, la gente, es una aventura pasar desde allá para acá, desde acá para allá, sobre la ruta, los camiones que hacen piruetas para frenar porque la gente se manda nomás. Pero a eso es el detalle de una especie de, no sé, de una situación de irresponsabilidad, de jurisdicción. Hace poco pasó acá caravana de estos camiones de una competencia, ¿no? Y había unos cuantos uniformados ahí cuidando y seguridad vial y la policía de tránsito nos trae. Yo mandé y salió una explicación por ahí, a eso me quiero referir también, una explicación de todo este año de alguien de prensa de este municipio o de empezar a echarse la culpa, jurisdicciones, che, y la gente, los bienes de la gente, la vida de la gente. Resulta de que, a eso me refiero, muchachos, no hay que callarse más, hay que empezar a decir. ¿Por qué no funcionan los semáforos? ¿Hay una explicación? No, no sé, el hecho es que no funcionan y es responsabilidad del que está. Explicaciones técnicas para el riesgo de vida no corresponden en este tiempo. Nosotros no vamos a averiguar por qué no funciona. Se hace el aviso, la crítica y el que le corresponde ya hace cuánto tiempo que van dando explicaciones técnicas para ellos y para un montón de cosas. La crítica no traiciona, no se confunda las autoridades. La consecuencia sí, en algún momento. Se apaga la luz de la plaza y resulta que sale alguien de prensa por ahí a dar, no sé. Resulta que la luz no está apagada. Los huemenses somos los que andamos con los ojos cerrados, más o menos por ahí viene. Las calles, la cornejo. No, la cornejo está de diez. Lo que pasa es que los huemenses somos los traviesos que andamos haciendo cizá con la moto y el auto. Eso es lo que se está escuchando. Acá hay, bueno, muchachos, me hace acordar de algunas explicaciones, entre comillas, de algunos. Y de eso se trata. Los huemenses estamos, hace mucho tiempo que estamos callados con esta historia. Este es un hecho puntual de los tantos que se dan acá y no corresponde a esta altura que salga alguna vocera o vocero de prensa. Te repito, la luz de la plaza no está apagada. La luz de los huemenses cerramos los ojos, más o menos por ahí viene la cosa. Es lo que quería expresar y los medios y ustedes tienen un papel bastante importante en esta historia y que se conozca lo que pasa y graficar la situación y el que le corresponde a tener que dar la solución que está, no que esté a su alcance, lo que tenga que hacer por obligación. ¡Gracias!